La verdad es que el amor propio debería ser una materia que nos enseñaran en la escuela. Es por la falta de amor propio que tenemos muchos problemas en nuestra vida adulta, literalmente en nuestra relación de pareja, en nuestra relación con nosotros mismos, en la relación con nuestros papás, con nuestros amigos. Y podemos pensar, por como se habla en las redes sociales del amor propio, que es simplemente compartir frases bonitas y decir, pues me amo a mí mismo, ámate, primero a ti. Pero hoy vamos a hablar de lo que realmente involucra tener amor propio y las diferencias entre la vida de alguien que no lo tiene y alguien que sí lo tiene. Bienvenido, yo soy Alejandra López, mucho gusto si no me conoces. En pocas palabras, la falta de amor propio es falta de respeto a ti mismo. Y ya sé, se escucha bien fuerte. Lo que pasa es que no nos educaron de esta forma, no nos educaron para tomar decisiones en la vida en base a nuestro amor propio. Entonces es normal que no sepas exactamente qué es y cómo involucrarlo en tu vida. O sea, no te sientas culpable por eso. Lamentablemente lo que sí es que vivimos en una sociedad en la que si te respetas a ti mismo, pues eres sangrón, no eres mamón, te quieres mucho. Pero sin importar eso, cuando tienes amor propio, vives mejor, vives más feliz. El amor propio se refleja en absolutamente todas las áreas de nuestra vida porque está directamente relacionado con las decisiones que tomamos todos los días. Ok, hablemos primero del amor propio en relación con tu pareja, o sea, relación amorosa. Este es necesario, no importa si tienes pareja, si no tienes pareja, si estás casado, soltero. ¿Cómo sabes que en tu relación no estás teniendo amor propio? Es aquí cuando te sacrificas a ti mismo, dudas todo el tiempo de ti mismo. Cuando también dudas de tus decisiones o incluso cuando alguien más las está tomando por ti. Cuando dudas de tu propio valor o cuando estás esperando que alguien más te dé tu valor. La falta de amor propio se ve reflejado cuando constantemente dejas que entren a tu vida personas que te manipulan, que te tratan mal, que te tumban y te controlan. O sea, si tú a veces te has preguntado, no manches, o sea, ¿por qué siempre mis novios son bien controladores? Son así, es porque tú no tienes estándares altos porque te hace falta ese amor propio para decir, ¿sabes qué? Ya me di cuenta de esto y yo no me merezco ser tratada de esta manera. Y yo sé, es súper fuerte. Es como cuando entra una persona a tu vida para una relación amorosa, la forma en la que te trata y tú aceptando eso es como si tú estuvieras diciendo, esto es lo que yo valgo. Cuando a alguien le falta amor propio, no sabe decir, ¿sabes qué? Yo merezco ser respetada. Algo muy importante y que me ha gustado mucho compartir en mis redes es sobre este paradigma, ahora sí que fuertísimo, que nos metieron desde que estábamos chiquitos, sobre todo a las mujeres, de que la princesa, ¿no? O sea, tú vives para encontrar a ese hombre. O sea, por ejemplo, aquí que hablamos tanto de la ley de la atracción, me impresiona como tantas, tantas mujeres están obsesionadas con encontrar un novio, una pareja. Porque las películas, siento yo, nos han hecho creer que un hombre va a venir a rescatarnos, a salvarnos y a literalmente resolver todos nuestros problemas. Como si tener una pareja, ya, todo se resolvió y hasta nos quitó nuestras inseguridades, ¿no? Y al contrario, o sea, cuando no tienes amor propio y tienes todas esas situaciones que todavía te faltan sanar a ti mismo, lo único que haces es que atraes a una persona que también tiene situaciones que no ha sanado y ahora solamente crean una bola de problemas más grande. Y pensamos que una relación está ahí para que nos salve y para que nos sane. Y creo que este es como el primer error de la mentalidad con la que venimos programados. programados. Pensamos que somos como la media naranja de alguien más y vamos por la vida buscando nuestra media naranja. Esa persona que nos va a completar. Y lo que tú necesitas saber, Fab, es que tú estás completa, completo por ti mismo. No necesitas absolutamente a nadie más para armar el rompecabezas que tú eres, porque tú tienes todas las piezas tú mismo. Con ellas naciste con todas las piezas del rompecabezas. Otra persona no te da tu valor. Tú mismo te das tu valor. Entonces lo que no nos damos cuenta es cuando nosotros estamos aceptando que una persona muy tóxica y que nos trata mal entre nuestra vida, ese es el valor que nos estamos dando nosotros. Y yo sé, es que allá afuera nos hacen pensar que debes estar con alguien, que de lo que se trata la vida es ir a la escuela, graduarte de la carrera, encontrar a alguien, casarte, tener hijos y fin. Y no, o sea, no estamos aquí para casarnos a fuerzas. Y sí, es cierto que muchas almas bajamos a estar juntas y a unirnos y venimos en grupos. Y tenemos almas gemelas y flamas gemelas y compañeros gemelos. De lo cual Giovanni y yo tenemos un video en nuestro canal que se los dejo por aquí. Y sí, efectivamente, pero venimos en nuestra forma terrenal. Entonces está bien que estés solo. Y está bien que estés solo hasta que sanes tus batallas interiores. Y hasta que tú te sientas tan a gusto contigo mismo que puedas atraer a una persona que también esté a gusto consigo mismo. Y la razón por la que ahora hablo más de este tema es porque a mí me pasó exactamente eso. Cuando yo encontré a Giovanni fue cuando por fin entendí qué es aplicar el amor propio en tu vida. Que es que lleguen personas y tú les digas No, mis estándares son más altos. O sea, ni modo. Porque ya no traes esa energía de que estás desesperado por tener una pareja. Entonces cuando estás desesperado le dices que sí a cualquier persona que se te aparece enfrente. Y es súper fuerte, Fabs, porque esa persona que se te aparece enfrente puede ser con la que te cases. Y no es la correcta para ti en el sentido de que esa persona tampoco tiene amor propio y simplemente se vuelve tóxico. Ahora, yo creo que una de las cosas más intensas es que a veces pasa que ya estamos en una relación en donde al principio tal vez no había amor propio de ninguna parte y una persona en la pareja empieza a desarrollar amor propio. y cada vez se empieza a distanciar más la relación. Eso totalmente pasa porque son temas demasiado importantes que cambian vidas. Y si las dos parejas no van, no de exactamente a la misma página pero más o menos en el mismo nivel queriendo trabajar y evolucionar juntas... Y digo esto porque sé que hay muchos de ustedes que me preguntan Oye, yo estoy en el desarrollo personal, yo me interesa esto, mi espiritualidad pero a mi pareja no. Entonces, que sepan que efectivamente pasa. Y es lo que les digo que involucra decisiones muy fuertes en donde sí a veces es dejar a la pareja con la que estabas para tú poder crecer porque te diste cuenta que tus estándares realmente son más altos. Giovanni y yo tenemos un video hablando un poquito más sobre cómo superar una relación tóxica con amor propio que también se los voy a dejar por aquí y en la cajita de descripción para que lo chequen. Entonces, el amor propio no significa ¡Ay ya, te voy a dejar de amar porque me amé a mí! No, simplemente que tú estás primero. Bueno, claro, Dios está primero pero eso es como que default. Eso es súper obvio que siempre tiene que estar con nosotros y en nuestra mente y después de él seguimos nosotros. Entonces, si tú estás soltero y no tienes una pareja no significa que tu vida vale menos. Al contrario, qué mejor para que puedas trabajar en ti mismo para que cuando sea el momento perfecto que llegue esa persona correcta que también esté en la misma frecuencia que tú. Ahora, hablemos del amor propio en amistades. Cuando no tenemos amor propio nos la pasamos buscando validación en otras personas. Constantemente estamos buscando que alguien nos apruebe porque nosotros no nos aprobamos a nosotros mismos. La falta de nuestro amor propio saben que también se refleja en los amigos que tenemos porque si tienes amigos que también te manipulan, te controlan, te tratan horrible, habla mucho de ti. Es por eso que les digo, o sea, el amor propio está totalmente relacionado con nuestras decisiones diarias, con todo el círculo a nuestro alrededor, desde nuestras amistades hasta nuestra pareja. Además de personas tóxicas y que no te traten bien en tu vida, otra de las consecuencias de la falta de amor propio es el estado vibratorio en el que nos encontramos. Cuando no te amas a ti mismo entras en un estado de carencia porque te hace falta amor. Entonces, constantemente tú traes esta bola de energía alrededor de ti de carencia. Por lo tanto, ya sabemos cómo funciona la ley de la atracción y tú atraes más de lo mismo. Por lo tanto, vas a seguir atrayendo a personas que también tengan carencia de amor y que de hecho hasta se alimentan de tu propia falta de amor. Ok Ale, yo definitivamente quiero trabajar en mi amor propio. ¿Qué puedo hacer? Lo primerito va a ser un cambio de mentalidad que yo sé que lo hablamos muchísimo en este canal y es porque es lo principal. Ya que estamos conscientes al respecto al respecto, Ale, A-E-I-O-U al respecto a este tema entonces ahora es empezar a cambiar nuestra perspectiva de las cosas. Hazte consciente de que desde ahora en adelante tú estás trabajando y aprendiendo sobre amor propio. Que esto involucra decisiones y que hay cosas a las que antes decías que sí que ahora vas a tener que decir que no. O al revés, cosas que antes decías que no y ahora vas a tener que decir que sí por tu propia salud. Desde hoy vas a dejar de estar buscando a ese alguien más que te complete. O sea, es cierto que el amor sana, pero el amor tuyo y el amor de Dios es el más poderoso que existe. Para que otra persona te pueda dar su amor por completo tú primero te tienes que dar tu amor por completo. Entonces empieza a tratarte a ti mismo como quisieras que tus amigos te trataran, que tu pareja te tratara. O sea, a ti te gustaría que tu pareja constantemente te esté diciendo qué hermosa estás, qué bella, qué linda, me encantas. Empieza a decirte eso a ti misma o a ti mismo. Entonces por eso las afirmaciones para que te pares enfrente del espejo y tú te digas, sabes que irradio amor, belleza y seguridad por cada centímetro de mi cuerpo. Para que tú empieces a cambiar la energía alrededor de ti y empieces a atraer a la gente correcta. Entonces primero empieza a respetarte a ti misma en todos los sentidos, mente, cuerpo y alma, Favs. Pero es que nadie te va a amar más que yo. No, 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 no. Nada de esas basuras entran a tu mente porque sí, si alguien te va a amar más que esa persona que te dijo eso y eso eres tú mismo. Ahora hablemos de nosotros. O sea, nuestro amor propio with me, myself and I. El amor propio ante nuestro cuerpo, por ejemplo, se ve reflejado en que lo mantenemos activo porque sabemos que el ejercicio es importante. No significa que te matas en el gym, que tienes unos freaking cuadritos, que estás bien fit. No, o sea, no importa cómo se ve tu cuerpo. El punto es que estás activamente moviéndote. O sea, ya sea saliendo a caminar, o sea, literalmente como que saques a tu perro dos veces al día, 15 minutos y 15 minutos, literalmente ya caminaste, salir a correr, hacer algún deporte, con que pongas un video en YouTube de 5-Minute Workout o 7-Minute Workout y literalmente 5 o 7 minutos te pongas a hacer cardio. No necesariamente tengas una dieta o que te restringas en la comida, pero que el 70% de el tiempo comas verduras y frutas que sabemos que es lo que tenemos que comer. Y la gran diferencia de cómo saber que es amor propio es porque sabes que no te estás cuidando porque odias tu cuerpo, porque odias cómo te ves, sino al contrario, te cuidas porque te amas. Es muy diferente. ¿Cómo se ve el amor propio con tus sueños y tus metas? Tú le das con todo y no dejas que nadie los sabotee. No dejas que críticas lleguen a ti. Uy, tú no puedes hacer esto. ¿Sabes qué? Yo no te conviene eso porque yo escuché que hay gente que no lo logra. Tú sigues literalmente sin ver a ningún otro lado porque confías en ti mismo. Cuando no tenemos amor propio, vivimos en automático, como en modo piloto. O sea, hacemos las cosas como robotsito por todas las influencias, por todo, todo, todas las voces que llegan alrededor de nosotros porque no podemos tomar decisiones por nosotros mismos. Entonces vas por la vida sin deseos, sin motivación, sin ninguna intención y por supuesto que sigues atrayendo más de eso. Entonces está bien que te levantes y no todos los días te sientas hermoso. Wow, soy hermosa, radiante, no manches. O sea, eso no es amor propio. Amor propio no es todos los días tener buena autoestima y estar así como que soy la mejor. No. Por supuesto que la gente que tiene buena autoestima y amor propio, sí hay días en los que dicen así como que ay, esto de aquí no me gusta, la lonja, pero que no deja que eso lo derrumbe, no anda tirado por eso. Al contrario, sabe que tiene que seguir con su día y que tiene que seguir enfocándose en lo que está aquí y en lo que está aquí. Porque entendemos que hay cosas mucho más importantes que la verdad estar negativiándonos a nosotros mismos todo el día. O sea, no manches, hay gente que está pasando por situaciones súper difíciles y nosotros ahí viéndonos al espejo así como que ay, pero es que no me gusto, estoy fea y fulanito me dijo qué tal. No manches. Oigan, y de hecho me estoy acordando que pasó algo súper chistoso y es que yo estaba viendo videos de Isabel Palacios, yo creo que muchos de ustedes saben quién es, y decidí escribirle no sé qué y como a los cinco minutos que le escribí, Isabel se puso en vivo y yo, ¿qué? O sea, una sincronía total en el en vivo contó sobre que una persona le envió un mensaje así de que súper negativo criticándola de que por qué se había puesto su cirugía plástica, que no se amaba a sí misma, le dijo a Isabel que eres una hipócrita, ya no eres la misma que antes y tú en tus redes sociales diciendo que nos tenemos que amar y tener buena autoestima y no sé qué. Y lo que Isabel contó es que ella le respondió así como que, bueno, en realidad no me he operado ni una sola vez, ni me he hecho absolutamente nada, este, pero quiero que sepas que te mando mucho amor y disculpa que te sientas de esta manera y besos, ¿no? Entonces yo me quedé pensando, wow, wow. La muchacha que le escribió reflejó totalmente su falta de amor propio. Cuando no tienes amor propio, te la pasas viendo a los demás y comparándote con ellos, así como que, esa persona está más bonita, entonces está operada y hasta los criticas y se los tienes que decir. Te la pasas pensando que para tú sentirte bonita o bien contigo mismo, que entonces la otra persona debería estar feo. Como si entonces no pudieras ver a personas más bonitas, más bellas que tú, porque entonces tú te sientes mal acerca de ti mismo. Cuando realmente tienes amor propio, no te pones a tirarle a otros y a pelear. Al contrario, te das cuenta que quisieras que todo el mundo tuviera amor propio. Por cierto, quiero aprovechar para mandarles un besote gigante a todos mis Pegasys que están apareciendo por aquí. Y si tú también quieres más contenido exclusivo y en vivos con Giovanni y conmigo, puedes formar parte de la comunidad Pegasus que te voy a dejar los links de los chats en vivo y de Patreon en la cajita de descripción. Cuando tú vas creciendo tu amor propio, neta que te vas dando cuenta, o sea, volteas para atrás y tú, no manches las decisiones que tomé en esta relación, en esta amistad, incluso con mis papás, con esto, con el otro, y te empiezas a dar cuenta de todos los errores y de todas las lecciones aprendidas en cada situación. Y lo que tú vas a tener que hacer aquí es no te vayas a torturar, por favor, con las cosas que pudiste haber hecho bien, porque lo pasado ya pasó. Lo que vas a tener que hacer es aprender a perdonarte, Fab, a perdonarte por no tratarte a ti misma como lo mereces, por conformarte con menos, por no apreciarte como eres y por dejar que otros te pisotearan o quisieran contigo lo que ellos quisieran. Quienes realmente tienen amor propio no se la pasan lamentándose por cosas que ya pasaron. Podemos salir adelante y avanzar porque entendemos que esta vida son situaciones literal, una tras otra, una tras otra y a veces varias al mismo tiempo. Entonces, tú con amor propio aprendes a ver el aprendizaje en absolutamente cada cosa que te pasa. Y eso es lo mejor de tener amor propio, que sabes que en el futuro vas a estar bien porque sea lo que sea que suceda contigo, tú vas a estar atrayendo a más gente y situaciones que también tienen amor propio y serás una persona que acepta sus errores, que aprende de ellos y que puede fluir con todo lo que le pasa. Si llegaste a esta parte del video, pon en los comentarios un corazoncito morado.